Fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de amén Y le digo que yo era brisa, siempre y nunca llamo Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que es mi licua que usted me brinda una rosa Es su rosa principal De qué cada manera se me atentra usted sonido Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo Y le digo que yo era brisa, siempre y nunca llamo Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que es mi licua que usted me brinda una rosa Es su rosa principal De qué cada manera se me atentra usted sonido Como si fuera la primavera, yo muriendo